87.6 Pues hoy puede ser, y hoy de hecho es definición, lo que dicen las lenguas de doble filo. Bueno, banda surgida en Almería, hasta ahí estamos de acuerdo, rock, influencias de la psicodelia de los 60, música mediterránea, música latina y fronteriza americana. Todo ello con toques bluseros. Ahí lo dejo, fin de la cita que diría aquel, querido Martín, momentos de la dosis, muy buena. Hola, muy buena Antonio, encantado. ¿Cómo estás? Nada más me ha encantado la etiqueta, es que ya sabes tú que la etiqueta a mí como que me pone. Ya, ya, por eso he soltado de entrada esta etiqueta, ¿no? Bueno, lo mejor que se puede decir de nuestro invitado de hoy es que tienen un estilo propio que abarcan muchísimas influencias, todas buenas, y que han logrado darle a todo eso la vuelta para crear la etiqueta Tirano Bandera. Así que, muy bien, bienvenido Miki. Muy buena. Miki Moreno, que es guitarra y voz, voz y guitarra. Y guitarra acústica. Acústica. Ojo, ¿eh? Acústica. Bueno, pero cada vez menos. ¿Sí? Cada vez menos. Pues no sé, me quiero liberar un poquito más en el escenario y quiero estar más activo. ¿Y eso? ¿Por qué te quieres liberar? Para sacar el showman que lleva dentro. Ah, vale. Para estar más libre, no sé, me veo con ganas. Oye, esto suena muy bien. Bueno, tiene pintaza. Vamos a pasar por diferentes temas, si no todos. De algo que está sonando ya en plataformas también, hacia el abismo, que tendría un porqué, minuto cero, cómo empezó todo, Miki, y es la primera que te lanzo sin anestesia ahora. Pues, como tantos proyectos, empezó en plena pandemia. Justo cuando después del confinamiento pudimos empezar a juntarnos otra vez en los ensayos ahí con todo el miedo del mundo, con las mascarillas y tal. Pues, no sé, llevábamos tanto tiempo encerrados que había ganas de hacer algo. Y ya nos pusimos ahí a trabajar las canciones. Y ya teníamos ideas, claro. Ya habíamos hecho acopio de ellas, ¿no? Entonces, pues ya cuando pudimos trabajarlas, pues nos planteamos el hacer algo diferente. De ahí viene el hecho del cambio del idioma. Para que, porque no queríamos hacer otra vez un disco que se pareciera a lo anterior. Entonces, pues fue un cambio bastante drástico, pero no lo había pedido a alguna gente. Entonces, pues, no sé. Fue el momento. Esto ha sorprendido a la afición, que ya te ha hecho esa pregunta, pero estaba prevista. ¿Por qué el cambio de idioma, no? Claro, claro, claro. Pues, no lo sé. Demanda, ganas. Yo qué sé. Quizá llega un momento en el que las cosas se junten y es el momento de hacerlo. Por ejemplo, antes me lo habían dicho, por ejemplo, me lo dijo Jorge Pardo, cuando hizo la colaboración con nosotros hoy en Madrid. Me dijo, Miki, ¿por qué cantas en inglés? Y Jorge impone. Tiene una voz, Miki, ¿por qué cantas en inglés? Y yo le dije, bueno, no sé, Jorge. No, no, no. Honestidad brutal. Siempre he pensado que el inglés es un idioma bastante más musical y mucho más libre para el rock. Porque el español tiene sus cositas, sus consonantes, sus pronunciaciones más complicadas. Que el inglés todo suena maravilloso. Entonces, siempre es más agradecido. Además, de la misma manera que seguramente el italiano para la ópera, pues el inglés es para el rock. Además, todas mis influencias, la gran mayoría son en inglés. Entonces, ¿por qué no lo iba a hacer así? Sí, al fin y al cabo, la forma de expresarse de un músico, yo siempre he creído que es libre y es por épocas también. Es verdad que el inglés es un idioma más musical y también siempre he dicho que en inglés se puede hacer peores letras y la canción sigue siendo buena. Y en español, en castellano, no pasa lo mismo. O sea, cuando hace una letra malísima en castellano, pues se nota mucho más. Canta más, ¿no? Pero sí, la verdad que a mí me ha gustado mucho el disco. Sí, sí, sí. Fíjate, yo suelto ahora, por ejemplo, La complicidad, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Todo fue muy fácil Siempre entre tú y yo Y en tu rostro brilla clara Una intención No entiendo el origen De esta conexión A mí es la que me mola Lo digo de entrada, acaba de salir Este tema a mí me sorprendió Me gusta mucho también Y me recordó a un grupo Sobre todo en sus últimos discos En sus dos últimos discos Un grupo que, bueno, yo creo que A lo mejor es cosa mía No sé si a vosotros lo opináis lo mismo Pero me recordó muchísimo este tema A los últimos discos de Corizona Que no sé si es un grupo Al que seguí o no seguí Y Corizona Se juntaron, ¿no? Arizona Baby Y Los Corona Una banda instrumental y Arizona Baby Que venía de hacer Música mucho más americana Más que fronteriza Era country Y muy folk Un folk muy del viejo continente americano Pero cuando hicieron Corizona Empezaron a mezclar eso Y los últimos discos se abrieron mucho más Hasta utilizar muchos más recursos del pop En la palabra de mayúscula Y Corizona Incluso la forma de cantar tú En este tema Me recuerda Me recuerda al tema de Corizona Lo mismo a vosotros no se ha pasado nunca por la cabeza Miki, para alusiones Defiéndete, tío Durísima declaración No, no, no La verdad es que No, no, no O sea No está basada en Corizona De hecho Ya supongo que no No, no Ni por eso O sea Es más bien Esta canción Yo qué sé Yo la proyecté un poco más Como Los Bravos Como toda esa música De esas canciones De Nino Bravo De los 70 Una canción muy chula Es que fíjate Al hilo de la etiquetita Con la que yo he abierto Por cierto Quiero saber tu punto de vista Sobre esa etiquetita Viene en medios De momento no diré el medio Pero viene en medios Esa definición De lo que es Tirano Banderas Pero a mí Me ha sonado a psicodería Ya de entrada ¿Estoy viendo lo mío O tengo que volver a A psicodería? No, no Sí, sí Totalmente Totalmente Yo es que esta canción Yo qué sé No sé si recordáis La canción esta De Los Bravos La que salió En la última En la última película De Tarantino La de la banda sonora Que es cojonuda Ese tipo de canción De discoteca De Guateque De los 70 Por así decirlo Sí, pero al hacer La producción actual Ya, sí, sí Y tener recientes Los discos Porque es que claro Los Corizonas Tampoco han inventado nada No, no Tienen su influencia Entiendo lo que dice Entonces No sé por qué Me la ha recordado Cuando otros temas Vuestros Pues no No tienen nada que ver Pero bueno Es que la música La magia de la música Es eso Que a cada persona Incluso una misma letra Lo puede llevar A sitios muy diferentes Y a mí me la recordó También puede ser Porque he escuchado Muchos discos No lo sé No, entiendo lo que dice Y además Estoy seguro Que los Corizona Y nosotros tenemos Una cantidad de influencias Comunes Tremenda Tremenda Y es verdad Que este último disco Sí Es que es un grupo Que no suelo yo Tener muy presente Pero sí es verdad Que las veces Que lo he escuchado Sí he visto Ese grado de similitud Que tú dices Vamos a seguir disfrutando De los temas De hacia el abismo Que es el discazo De Tirano Banderas Si te pregunto Por un resumen De medio folio Acerca de la evolución De Tirano Banderas Lleváis ya un ratito En esto Sí Pero ¿Cómo calificarías Esa evolución? Momentos chungos Pandemia incluida también Es decir No sé Pues hombre El comienzo Estuvo Fue bastante potente Teniendo el enorme Yo con muchísimas ganas Con proyectos Que se habían acabado De todos Por parte de todos Y lo cogimos Con muchas ganas Teníamos muy buena Muy buen material Y Y lo cogimos Con muchas ganas Y luego pues Todo muy complicado Con la crisis Con la pandemia Con todo La situación laboral De cada uno Fue Ha sido Ha sido Unos años Muy Muy espesos Y pues a mí Si me hubiese gustado Que estuviésemos Un poco más libres Para no tener que sacar Un disco Cada cinco o seis años Eso hubiese estado Está bien Pero bueno Es importante Que sea cada cinco o seis años Estar ahí Sacar Sí Sí Por supuesto Y además La idea es sacar Cinco, seis, siete Y lo que Mientras el cuerpo aguante Eso desde luego Que ojalá sean Mil años más Mínimo Navegando en la tercera roca Que hay desde el sol He contado Las miles de estrellas Que claman su atención Y explorando los límites Que acechan al corazón Nunca dejé de ser yo Y bendita la suerte Que atrajo Sus alas Pues sí Mil años más Yo destacar Yo destacar aparte Que instrumentalmente El álbum es muy rico Tiene muchísimos detalles Que cuanto más lo escuchas Pero quisiera destacar La gran la voz También vocal Porque Miki en cada tema Como que Que le da el punto Que necesita Y se nota Un progreso Por lo menos A mí me lo ha parecido Respecto A los trabajos anteriores Y no sé si El tema de cantar En castellano Ha hecho que Que busque un poco más Más La voz A asociarla A los temas O es cosa mía Como también puede ser Pero En este tema Que estamos escuchando Por ejemplo Se aprecia un trabajo De buscar La voz ideal Para la canción Como hace gente Como Boomburi Por ejemplo Y bueno Pues eso es de destacar A mí me ha gustado mucho El disco Porque cada canción Tiene un trabajo De voz Diferente Y muchas veces Estas cosas salen Sin buscarla Otras veces no Pero la verdad Que hay que destacarlo Que enhorabuena en eso Miki Sí, sí Muchísimas gracias Martín La verdad es que Sí Volviendo un poquito A lo de antes A lo del inglés Realmente esto No es un cambio Yo antes Ya cantaba en español Porque antes De Tirar una bandera Yo tuve un grupo Que se llamaba Obsidian Durante 11 años Que estuvo Lucio Con nosotros Y Alan de Pechina Seguramente también Sí, sí Claro Alan A la percusión No, era batería Era batería Ahora sigue con un grupo Haciendo versiones También Sí, con la espera He estado con el espera Creo que ahora Se llaman la invasión O algo así Un grupo de versiones Con el espera también Sí Un abrazo muy fuerte Un saludo Escuchando a los dos A Alan y Lucio Y a Zenói Que éramos los cuatro Es que en el espera Empezó el chino A la batería Y Alan hacía percusiones Después ya se quedó A ver con la batería Pues eso Entonces en aquella época Cantábamos ya en español Y entonces el cambio Realmente fue al inglés Yo me tiré conocido Un once años Después fue el cambio inglés Esto es un poco una vuelta Pero en esos discos Yo he escuchado Una voz Como dices Joder Está escuchando El grupo Y en este disco La voz en cada tema No es un cantante diferente Pero sí que hay un estudio De acoplar la voz A cada tema De que el tema manda En tus cuerdas vocales En ese aspecto Por lo menos yo así Lo recibo Hombre Nosotros nos preocupamos De que cada canción Sea absolutamente diferente A la otra En el momento en el que Algo nos suena A algo que ya hemos hecho Lo absolutamente Directamente lo descartamos Dentro del mismo disco Aunque todos Queremos que todo Tenga una unidad Pero siempre Que sea todo Absolutamente diferente Entonces tú no puedes La voz tiene que ser También diferente Tiene que expresar De manera diferente Y tiene que Registros diferentes Y antes de irnos a grabar Allí a Cádiz Pues Estuve Practicando Imitando a otra gente O sea Intentando No imitar Sino cantar Para pillarle registros Que yo quería coger Eso me refiero Que has buscado registros En cada tema Que es un trabajo Que has de valorar Y lo has llevado A tu terreno Como es normal Porque si no Sería una mala Imitación Yo cuando escucho Los temas Y bueno Y todo el mundo A veces tenemos El defecto De decir El primer tema Tiene algo de enemigo El otro Tiene a Corizona Como yo he dicho Pero no quiero decir Con eso Que sea una imitación Sino que Hay un trabajo En ese estilo Que después Vosotros lo habéis llevado A vuestro estilo A estilo Tirano Bandera Y le has dado Un tratamiento A la voz De cada tema Y a eso A lo que yo me refería A gente como Damian Pedro Nuestro amigo Pedro Que también mandamos Un saludo aquí Antes estrellado Ahora Damian Y bueno Yo recuerdo Cuando él empezó También tenía Un grupo Oculto Me parece que se llamaba Y todo el mundo decía Es como los héroes Es como los héroes Y él ha ido evolucionando Ha ido Cogiendo su sitio Y claro que te puedes recordar A Bumburi a veces Pero Ha encontrado Su camino Su personalidad Y eso es el caso de Tirano Y Tirano Bandera Lo mismo Claro Oye como ha sido En todo el proceso La grabación En Cádiz Sí Cuéntanos un poco Aventuras y de aventuras Pues bueno Fue con Paco Loco Allí en Cádiz Por eso es tan cristalino Una experiencia Bastante Bastante Loca Sí Muy loca Muy loca Ese hombre tiene El sobrenombre Desde luego Me he ganado Es un profesional Como la copa de un pino O sea Toda su locura Se compensa Con una profesionalidad Y un Y un dominio De lo que hace Que es alucinante Por lo tanto Se lo puede permitir Todo el cabrón Y tiene unas cosas Tiene unas cosas Tiene unas cosas tremendas Pero sobre todo Lo que más recordamos Era el El trabajo O sea Ahí te metes A las nueve de la mañana En el estudio Tienes media hora Para comer De dos a dos y media Y te vuelves a meter Hasta las diez Diez y media de la noche Una cosa así Incluso hasta las once Once y media El tío no se agota Y la referencia Que tuvisteis Para ir para allí Es por Por otros discos Habéis escuchado O alguien que conocía El estudio Juan Diego Fumanji Ajá Juan Diego Fumanji Nosotros ya Pues bueno Queríamos Asegurarnos ¿No? Un poquito De Con quién íbamos a grabar Que luego no hubiese sorpresas De En fin Los productores Son muy especiales En ocasiones Bueno A veces quieren llevar A los grupos O de veces Les hemos hablado en entrevistas Los productores Quieren Quieren crear Como si fuera Filespector El sonido Paco Loco Y entonces Todos los discos que graban Quieren que sean igual Y los grandes productores Son los que saben Le saben darle a cada grupo Su sitio Y Paco Loco Le da su sitio Lo que sí es cierto Es que Todas las grabaciones Que ha hecho Pues se aprecia Todos los matices Que Es muy fino Es Todo lo que no parece Lo es Porque La primera La primera vez Que ves a Paco Loco Te quedas Absolutamente loco Oye Algo que te haya Que no sé Que te haya dicho Que te marcase Te valiese ¿De Paco? Sí, sí Paco Que te haya comentado Durante la grabación Supongo muchas cosas Hablamos mucho de Bumburi Porque son bastante amigos Y Él sabía que a mí me gustaba Que era una Una influencia Bueno De hecho O sea Sí O sea Yo el día El primer concierto Que vi en mi vida Fue a los héroes del silencio Con 14 años Que fue En Costa Cabana Por casualidad En Cuenca Es que yo viví allí Vale, vale, vale Y entonces Pues claro Yo el primer concierto Que vi a Mara Con los héroes En la avalancha Y con Que aquello era Bueno Que venían de Estados Unidos De la MTV De todo eso Aquello era alucinante Entonces pues yo La verdad es que Cuando vi a Bumburi La primera Ahí en el escenario Dije Hostia tío Yo quiero estar ahí O sea Fue una revelación Directamente O sea El primer concierto Y dije Buah, por supuesto Algún día Y entonces pues claro Al final Yo, o sea Una de las razones También es porque Él había grabado Bumburi allí Y entonces pues si Joder Si grabas a Semejante fuera de serie No pues Nada malo puede salir de aquí ¿No? Pues habrá que Habrá que probarlo Total, total Ahora hablaremos Como lo estáis defendiendo Volos Los que habéis tenido ya Algunos que otros Los que se aproximan también Pero ahora Le pido a Martín O te pido a ti Midextamente Que sueltes tú uno ¿Cuál escuchamos ahora? Empezamos a escuchar Yo me reservo la Pa cerrar El toque final El broche Vale Miki Te toca a ti A ver Pues mira Pues uno de los temas Más diferentes Que no me gustaría Que se quedara Sin escuchar Es precisamente el último El de O Fortuna O Fortuna Pues mira Tal cual Tal cual Además No lo tenía previsto El torpe del locutor Tío Por eso Sí señor Sí señor Hoy eres el caballo ganador No contempló el fracaso Y de repente ocurrió Aquello que no estaba en el guión El destino sopló Y uno a uno Cada muro cayó Se jodió todo el plan Se te queda esa cara No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se supone Que he llegado hasta aquí? No, no, no No puede ser La fortuna Se ha reído de mí No, no, no ¿Qué ha pasado? Tan ciego que estabas No la viste venir No, no, no No puede ser En el fango Habrá de sobrevivir Fíjate Me ha venido ahora Javier No recuerdo el apellido De los danzas Danza Invisible No Para mí nada Pues a mí Pues no te equivocas Me ha venido de eso No te has equivocado No te has equivocado ¿A que no? Pues me ha recordado más Los grupos de rock and roll Ochentero Que a Danza Invisible Es que a mí El de Danza Invisible No es precisamente Un grupo que a mí Me haya apasionado Pero la voz del tío Me gusta mucho Sí, sí, sí La voz del tío Y los músicos son buenísimos Y los conciertos Siempre son buenos Pero a mí no me ha recordado Este tema para nada A Danza Invisible No, no El tema no La voz, el timbre Pero en la voz Algo hay Algo hay Sí, sí, sí El ritmo El timbre Sí, sí Ya lo creo O fortuna Es el tema La puesta a largo ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿A agenda? ¿De hoja de ruta? A ver, ¿cómo se presenta? La puesta a largo Fue en el Clasillaz Porque ya prácticamente Es lo único Que tienes aquí en Almería Para tocar ya Afortunadamente Que hay cosas Pero vamos Que es que ahora mismo Está Clasillaz Sala Berlín Y lo que era Por Spain Que también de Clasillaz Y el Dragonfly Si acaso para tocar Pero para hacer conciertos Y el Agua Dulce Que también habéis tocado Sí, sí El Heartbreak Pero es que, joder Es que ya está la cosa Realmente complicada Y entonces Pues la presentación Fue allí Tocamos en Agua Dulce ¿Qué más hemos hecho? Uf Tampoco No se lo hayamos matado Pero Pero vamos Alguna cosilla Más hemos hecho Habéis tenido varios bolos Sí A ver La cuestión es Que hay movimiento Hay movimiento En cuanto ya se solucionen Ciertas cosas Tenemos un Un buen convenio Por así decirlo Una buena alianza Que hemos hecho Con la gente De Casino Boogie Y bueno Casino Que ya es Casino Casino Que Antes Casino Nos ha pasado Una curiosa Coincidencia Íbamos a tocar En Murcia Nosotros Y En la sala de revolver Y entonces Pues Se encontraron Nuestra batería Candido y Iván En la cueva Una noche ahí Y agustico Y entonces Se pusieron a decir Tío que tocamos El 10 de febrero En Murcia Y dice No, no Nosotros tocamos El 10 de febrero En Murcia Y Teníamos los dos La misma fecha Y entonces Se ve que el tío Se había liado El de El de la programación Y Y claro Pues Me llamó el hombre Superaporal La verdad es que El tío de la De la sala de revolver Supermajo Me dijo Tío lo siento mucho Es que le he cambiado La fecha a esta gente Ya dos veces Por favor Tío no me importa Y le dije Bueno hombre Que también Es que eran los casinos Hablando con Iván Me dijo Tío Que ya Habían tenido muchos problemas Para cambiar los trabajos Y tal Y le dije Venga A nosotros no Pero claro De esa conversación Ya surgió La idea De Por ejemplo Tenemos el 2 de junio Un concierto juntos En Granada En la sala Roconrola Y de girar las dos bandas Que bueno De girar las dos bandas De compartir los gastos De compartir los gastos De las salas Pues Están ahí Para mí que ha sido Una de las mejores bandas De albería Apuesta segura También Como tirano bandera Es que lo gordo Como tirano bandera Me ha contado Pajarito Que os vais a hacer Alpujarreños En mayo Correcto En el murmura Tenemos el gran placer De poder tocar En el murmura Vamos a tocar En Almocita El día 21 de mayo Si no recuerdo mal Que es domingo A las 1 En la plaza En la plaza De Almocita La verdad es que nunca Están Pedazo de festival También que recomendamos Desde aquí Cuando lo hemos visitado Siempre hemos venido Correcto Pues Y de hecho Os pegaramos un toquecito Cuando ya se vaya aproximando De nuevo Claro Para darle Estupendo A los proyectos almerienses Que están presentes Ahí en el murmura Yo quería felicitar También a Miki Por Yo no he visto El concepto físico No sabía No sé Si lo habéis sacado físicamente O no Porque no lo he visto El disco Sí He visto que Que se editó A finales de año Digitalmente Pero sí que había visto La portada Y tal Y quería felicitar también Porque el concepto gráfico De la portada Es genial Y bueno Ahora lo tengo en mis manos Sí Para los que Enseñalo al micrófono número 3 Enseñalo al micrófono Ahora con esto de la radio Con tanta cámara Lo normal Lo normal Y es otra labor No sé quién No sabe Guillermo Ah vale 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 Pues Es otro valor añadido A la música Que bueno Pues desgraciadamente Cuando hablamos de caché De grupo Ya medimos Por reproducción En redes sociales Pero al final Un trabajo físico Pues a mí por lo menos Me gusta Y este trabajo Está Está currado además Con Con Almería Aquí La verdad es que fue Cuando Es cada vez Más difícil El hecho de decidir Ciertas cosas Que antes eran Pues claro Que si sacas un disco Lo vas a sacar Lo vas a sacar en CD O en vinilo O lo que sea A día de hoy Casi tú solo Tienes sentido el vinilo Claro Porque el vinilo Con descarga digital Pues al final Es mejor que el CD Sí Yo es que Últimamente me he hecho Un gran fan del CD Bueno Ya hemos tenido Esta conversación aquí El tema es que Los vinilos que salen ahora Si son mezclas digitales Está Pues él Está escuchando lo mismo En el vinilo que el CD Y al final Pues es por moda Pero claro El sonido del vinilo El que se curre el vinilo Que además ha vuelto El vinilo Cuando tuvimos los Jagged Knife Los tuvimos con el nene aquí Presentando también su single Y claro Yo le decía Oye Este single No suena Como la descarga digital Dice Ah sí Bueno Oído Porque es que las mezclas Son en mono Y claro Ahí hay un curro Para el vinilo Pero si tú lo que haces Es copiar Lo mismo en CD Que en vinilo Pues no tiene sentido En el que vender Por la moda Nosotros tenemos grabado O sea Tenemos guardado La mezcla para Para el vinilo Y el máster Lo que pasa es que No lo hemos sacado todavía Porque Este disco en vinilo Tiene que sonar Porque Porque es un Es un disco muy analógico No sé si Mira cuando Hay muchos espacios ¿Sabes? No es Es mitad Es mitad Cuando planteamos grabarlo Tuvimos que valorar ciertas cosas Como el hecho de La cinta No sé La cinta tiene Muchos inconvenientes Por así decirlo Tiene unas virtudes Pero muchos inconvenientes Entonces Paco nos ofreció Hacer un mix Es decir Hacer la captura digital Y luego la mezcla analógica Y entonces nos dijo Que eso Realmente ya Si lo que vale Es la mezcla O sea Si tú haces una mezcla digital Es lo mismo Que lo dice en CD Que en vinilo Si ha hecho la grabación digital Pero la mezcla Analógica Y está pensada Para que suene En un vinilo Pues cuando nota la diferencia Si no No la nota No, no Entonces tenemos eso guardado Y esperamos algún día sacarlo Si alguien quiere hacerse Con el CD Lo tiene fácil Es decir ¿Dónde? Sí, bueno El punto de venta Es el Paz La Cueva Es donde tenemos ahí El CD Campamento base Sí, sí El cuartel general En la caverna también En el Paz La Caverna Claro, claro Y Por supuesto En plataformas Estáis en redes sociales Imagino En Instagram Sí, sí No nos prodigamos demasiado La verdad No somos muy de redes sociales Quizás sea nuestro peor defecto O yo que sé La verdad es que no nos gusta nada A ninguno de los que estamos De los que estamos en el grupo Nos da una pereza terrible Pues sois unos clásicos Rockeros de toda la vida Yo esto de estar Todos los días ahí Teniendo que estar dando el coñazo En las redes sociales A Martín tampoco le molan A mí cada vez menos Y además Si sigo manteniendo un poco El Facebook Es por darle promo A toda la gente Que me hace la pena dárselas Pero cada vez Espacio más Las publicaciones Porque es que al final Estás esclavo Ahí Es que eso de tener que estar Creando contenido Todo el rato A mí me parece Para empezar Bajar el nivel Del contenido Que vas a hacer Porque por supuesto No vas a hacer Un contenido Permanente Y de una calidad tremenda Vas a acabar haciendo Las mierdas tremendas Ridículo Como ves a gente Porque hay que publicar Hay que publicar Hay que publicar En fin Bueno un poquito de música Hombre Hacia el abismo Que además trae Pregunta De las importantes Ah bueno Hacia el abismo Hacia el abismo Tío Como que otra vez No he confundido Con hoy puede ser No hemos ido Antes hacia el abismo Es la primera que vamos Hacia el abismo Se llama este pedazo de disco Lo habéis dicho Tirano Bandera Ahí estamos Acabas de decir Chutándolo Momentos la dosis Tirano Bandera Con Vicky en vivo Y en directo Y llegarán preguntas Muy chungas ahora Atención Ok Dicen que ha nacido ya Quien a Marte llegará Y posando sus pies Todo cambiará Comienza la cuenta atrás Le invade la inmensidad Solo hay que sortear El tiempo Todo tiembla en la extensión Y saltando Siento al precipicio Bueno Miki Bueno Miki Allá voy Sin ambajes Sin anestesia Mirándote directamente A tus pupilas Momento cumbre de la entrevista Atención Bueno Tampoco me metas presión Tío No es pa' tanto Ahora diría ¿Por qué hacia el abismo? Hay una declaración De intenciones ahí ¿Por qué tirano bandera? ¿Por qué hacia el abismo? No, no Mi pregunta tiene sentido Y Miki Me comprende A ver Ahora está intentando Defensión Como dice que te comprende Porque no te ha entendido nada ¿Por qué hacia el abismo? El título Es un poco Por el La sensación que Parece que Ya no solo de la pandemia O sea Siempre parece que se va a acabar todo O sea Que es todo que va Todas las noticias De todos los días Era como decir Madre mía Qué locura ¿A dónde va esto? Y es como uno para Además es una Vorágine En la que se han metido Los medios de comunicación Ya Que todo es Todo tiene que ser Joder ¿Cómo decirlo? Desesperante O sea Como que no No hay camino Y parece que Es esa sensación ¿No? De ese vértigo Al fin del mundo Ya hasta la próxima Sí, sí ¿Lo ves como te has sentido Mi preguntón? Ha sido un preguntón Reconócelo Nadie te ha preguntado esto Ni te lo va a preguntar No, creo que no Creo que no ¿Ves? Hacia el abismo Declaración de intenciones Clarísima aquí Martín La antepenúltima pregunta Pues yo quería Quería que presentara A sus compañeros Tirano Banderas Porque bueno Ya hemos dicho Que es un disco Con un trabajo Excelente A nivel de músico Y me gustaría Y me gustaría que dijera Quien ha formado parte De Tirano Banderas En esta etapa Si son los mismos De siempre Si hay nuevas Incorporaciones Si se ha peado Alguno Por cuestiones De lo que sea No, nada Seguimos los mismos Y sorprendentemente Y sorprendentemente Sorprendentemente No, no, no Es una broma Bueno Es que A ver Los temas Como veis Tiene mucho trabajo Ese trabajo Se ha hecho A base de discusiones De fuertes discusiones En el local De broncas 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 fuertes Entonces No somos fáciles Cada Si hay tanta diversidad Porque cada uno Venimos de un lado Totalmente diferente Hasta que encontramos Un punto intermedio En el que todos Estamos bien Y todo eso Entonces Pero bueno Que es un poco una broma Somos todos muy amigos De hecho Nosotros lo que estamos deseando Es que nos hagan conciertos Para irnos por ahí A pegarnos una juerga Yo lo que no comprendo todavía Como lleváis tanto tiempo Liando a Esteban Porque bueno Es otra generación Es más próxima a la mía Que a la tuya Es un pedazo de músico Aquí ha dejado muestra Y por ahí hay grabación Incluso del tributo a Pink Floyd Esteban es el equilibrio Es decir A más es el bajo Equilibrio Y no sé Cómo lo habéis hecho Para mantenerlo tanto tiempo Un tío como Esteban En un proyecto Tan Tan eso A ver si Esteban Es como un Kei Richard Todo el día Está todo el día quejándose Pero luego no quiere Luego no se quiere Retirar A ver si te crees tú Que tiene más rock and roll Me da una idea Martín Defíneme por ejemplo A Cándido A ver Con dos palabras Cándido es Bruto y sensible Al tiempo Bruto O sea A nosotros nos recuerda mucho A más Incluso físicamente Se parece Le llamamos Cándido Bonhan Jr Como ya Porque es muy Es muy Bonhan A la hora de tocar la batería Le mete muy fuerte Y luego Palabras mayores Es que es un chaval Con una capacidad Que de primera Ya nos sorprendió mucho Porque él venía De tocar punk Y además No solo de tocar punk Prácticamente Escuchando solo punk Claro Ese es el gran mérito Que tiene después Hacer disco así Y cuando se vino Ya al primer disco Nos sorprendió Decir Coño Si tú Vienes del punk O sea Que sí Que está en la banda De allí De Serón Y todo eso Que sabe de música Pero Que él estaba muy metido En el punk Y tenía un poco Así Un poco Apertura A otro tipo de música Y joder Lo pillaba todo A la primera Era increíble Qué bueno Defíneme a José Miguel Guitarra eléctrica No acústica No confundir Sí, sí José Miguel Sí, sí José Miguel Pues es con el que más discuto Se ha notado Se ha notado No, hombre, no El Miguel Yo que sé Quizás es el que más sabe de música De todos Ajá ¿Y a Joaquín? ¿Cómo lo defines? Joaquín es el que menos sabe de música Pero quizás el que es capaz de sacar oro De donde menos te lo esperas No, no O sea, Joaquín es Sorprende tanto Sí Que además Lo mejor es la conexión que tienen los dos guitarras Ajá Porque cuando Los dos guitarras tienen que estar compenetrados Porque ya sabéis Como haya choque dentro de dos guitarras La cosa no funciona Y entonces como están cada uno en un plano Absolutamente diferente Se aprecia Se aprecia eso también Las grabaciones Así que son dos guitarras Pues eso Con Con personalidad Con personalidad Y que vienen de sitios diferentes Y sin embargo ahí confluyen muy bien ¿A Tony cómo lo defines? Uy, Tony está muy loco Está muy loco Tony está muy loco Tony aparece poco Cuando aparece De repente Se sale el típico colega Que lo revoluciona todo Y que Y que todo Recuerda que tenemos el teléfono de aludidos ¿Vale? Espérate que veo el batón Y de donde va Que ya va a venir más loco Correcto Correcto Y no me pongo a hablar No, no, no Y no estoy diciendo nada ¿Y a Miki cómo lo defines? A Miki Miki es un cabrón O como se diga Miki los tiene a todos Los tiene a todos hartos Y Martín ¿Cómo defines el proyecto? A mí me ha sorprendido La verdad Me ha sorprendido Porque Es cierto que llevaba tiempo Sin escuchar Tirano Bandera Escuché sobre todo los inicios Y el disco Es que cada escucha Saca matices Es un disco súper currado No solo en la producción Sino también en la composición Y en la interpretación musical Y todo confluye Y además es muy diferente Porque cada tema Bueno Me alegra que diga Que intentan no repetirse Porque hay grupos Que precisamente Su sello Es que todos los temas Dicen Esto es Motorhead Esto es Porreta Y sin embargo Tirano Bandera Oye este tema Incluso parece un vocalista Diferente En cada En alguna de las canciones Y eso me ha gustado Me ha gustado Porque además Todo tiene calidad Hay un gran trabajo Hay unos solos Increíbles Y bueno Y me recuerda A grupos De grupos clásicos Como ha dicho antes Los Bravos O grupos que ahora Tienen influencia antigua Pero también me recuerda A grupos que vienen Del pop más nuevo Como Love of Lesbian En algunas cosas Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Y eso hace que refresque mucho El ambiente musical Y en Almería Estamos faltando eso Eso te iba a decir Que buena falta nos hace Pues hacia el abismo Y un poquito más allá En el momentazo La dosis Que también ha vuelto Más fuerte que nunca Querido Miki Enhorabuena Muchísimas gracias Larga vida A Tirano Banderas Y al resto Por cierto ¿Has leído la novela A alguno? Por supuesto Por supuesto Bueno ¿Cómo acaba? Hace spoiler ¿Cómo acaba tío? No, no, no Uf Pues no me acuerdo La verdad Gana la revolución Y abajo el dictó Como todo el mundo sabe Un tirano Pues ya sabes Martín Aprovechamos un momentazo La dosis Pues sí Un poco el resumen De lo que acabo de decir Y me gustaría acabar Con uno de mis temas favoritos Aunque es difícil Tener un tema favorito aquí Porque cada uno es diferente Y me gusta mucho Pero este tema Fue el que cuando lo escuché Digo Hostia Esto está chulo Está muy guapo Y es sangre y fuego ¿No? Sangre y fuego Que quizás el tema No sé si coincides conmigo Más garajero También Totalmente Entero Y a mí me pone este tema Y me gustaría terminar Con tirar la bandera Hacia el abismo El discazo Y este temazo Llamado sangre y fuego ¡Chótamelo! La carne de gallina blanca Gracias Miki Gracias a vosotros 87.6